Íbamos con nuestra cámara por el malecón de esta capital de La Paz cuando se acercó uno de los capitanes de las embarcaciones que se dedican a hacer viajes turísticos alrededor de la Bahía de La Paz. Ahí nos decía que él tenía un problema con la sociedad que había constituido para echar a andar a esta empresa turística. Nos decía que había solicitado una audiencia con el gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias, el diseñor, y que no había tenido respuesta alguna. Jesús Montes, capitán de embarcaciones turísticas, denunció ante la Cámara de Sudcalifornia Hoy que a raíz de un robo ocurrido el año pasado de dos de tres embarcaciones que formaban parte de la empresa Chicaleras Tours que realiza viajes a la isla Espíritu Santo en la Bahía de La Paz, la administración de la empresa no le permite participar en las actividades de esta ni tampoco le comparte las ganancias. Tiene un año aproximadamente ya con el negocio apropiándose de él y trabajando para su propio beneficio. No nos hace partícipe de ganancias ni nada. Todo lo contrario, cada vez que tiene la oportunidad la señora nos amenaza de muerte. Le pusimos una demanda a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la cual ya hubo un procedimiento. Los Derechos Humanos ya ejecutó una orden, un veredicto. A la señora la destituyeron del cargo que ella tenía, que era la coordinadora oficial de la Defensoría de Oficios. Pero ni aún así no hemos podido lograr quitarle el negocio. Como puedes ver, esa embarcación de las que nos robaron el 21 de junio fue la única embarcación que quedó y se adueñaron totalmente de todo lo nuestro. La señora utiliza marca, diseño y yo soy el propietario de la marca y el diseño. Soy dueño de Chicaleras Tour desde el 2005. El denunciante dijo que la administradora entró a la empresa en 2008, sin embargo aseguró que es dueño de la única embarcación vigente. Yo tengo la factura de la embarcación y del motor, pero cometimos el error de hacerla partícipe de la sociedad, donde la señora entra como administradora única y se empieza a adueñar de todo. Entonces, hemos solicitado una audiencia con el señor Marcos Covarrubias, no nos ha atendido, estamos en espera de que el señor Marcos Covarrubias nos atienda. Jesús Montes solicita públicamente la intervención del gobernador para solucionar este problema. Yo le pediría al gobernador que haga caso de la solicitud que le estamos haciendo, que nos atienda y que nos dé una solución en lo que es la problemática esta, porque la señora se mofa de ser conocida por los medios de gobierno e inclusive nos ha dicho que no le vamos a hacer nada. No creo yo eso, siempre y cuando tengamos la razón, pienso que se va a ladear la balanza a favor de quien tenga la razón. Para Sudcalifornia Hoy, con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz, Esperanza Gutiérrez. Usted ha escuchado hablar de que de la vista nace el amor, pero también del amor nace la vista. Así es el programa que combino el gobierno del estado con la empresa Cinépolis. Esto, atención, para las personas que necesitan operar sus cataratas. Vamos a ver la información. Recientemente, Fundación Cinépolis realizó un convenio con el gobierno del estado para llevar a cabo operaciones de cataratas que le devolverán la vista a muchas personas en la entidad, estimándose un beneficio de 250 personas. En el cual serían beneficiados alrededor de 250 agentes en todo el estado. En este acuerdo que se está llevando a cabo, el gobierno del estado va a poner una gran parte del recurso que se está pidiendo por parte de la fundación para la operación de las 250 personas que van a recibir este gran beneficio, que es un beneficio obviamente que ahora sí que los interesados se van a estar ahorrando alrededor de 25 mil hasta 35 mil pesos. Las personas que podrán ser beneficiados son aquellos que no cuenten con seguridad social como Issste o IMSS y deberán cumplir los siguientes requisitos. Viene siendo una biometría hemática, viene otro requisito, tiempo de coagulación y protombina, el otro requisito es la química sanguínea de 5 elementos y un electrocardiograma, esos son los requisitos fundamentales. Marcos Pupo especificó que las mesas receptoras en los municipios están instaladas en las oficinas de DIF de cada ayuntamiento y que la fecha límite para recibir expedientes es el próximo 14 de agosto. Finalmente dijo que es interés de la presidenta de DIF, Marielena Hernández de Covarrubias, que el beneficio llegue a todas las comunidades de forma gratuita. Para Sudcalifornia Hoy con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz Esperanza Gutiérrez. En conferencia de prensa el dirigente estatal del partido Acción Nacional, Herminio Corral, anunció la incorporación de personajes de la vida política a esas filas de ese partido, particularmente a la dirigencia estatal. Se trata nada más y nada menos que del subsecretario general de gobierno Armando Martínez y del hermano del gobernador Refugio Covarrubias Villaseñor. En conferencia de prensa, Herminio Corral, dirigente estatal del PAN, anunció la incorporación a las carteras de este partido, personajes que calificó como reconocidos. Tal es el caso del exconsejero estatal PRDista, Armando Martínez, actualmente subsecretario general del gobierno estatal. Así como de Refugio Covarrubias Villaseñor, hermano del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien se encargará de promover la calidad de la obra de gobierno desde el partido bajo el programa Calidad PAN. Herminio Corral ratificó que el nuevo hospital Juan María de Salvatierra es una de las muestras que promoverá el programa Calidad PAN. La construcción del nuevo hospital Juan María de Salvatierra es por supuesto una expresión del programa Calidad PAN, Amigas y Amigos. Porque es una obra que efectivamente le da respuesta a las inquietudes y a las necesidades ciudadanas. Dijo también que en el PAN deberán fortalecerse con la llegada de mucha gente que se ha acercado al PAN desde la campaña. El PAN deberá fortalecerse con la llegada de muchísimas gentes a las cuales nosotros desde un principio les hemos dicho que las puertas están abiertas de par en par para la ciudadanía, para todos aquellos liderazgos que se vinieron sumando a lo largo de la campaña y que sin lugar a dudas se seguirán sumando en los próximos días. Frente a los representantes de los medios de comunicación locales, aseguró que no hay cargada por parte de la dirigencia que representa en favor del precandidato a la presidencia de la República, Ernesto Cordero, a quien apoya el gobernador de Baja California Sur. No hay entonces en lo absoluto ni líneas ni cargadas para el tema de Ernesto Cordero que pueda o que deba o que quiera impulsar siquiera la dirigencia estatal del PAN. Finalmente, Herminio Corral adelantó que en los próximos días la dirigencia estatal definirá el mecanismo para elegir a los candidatos panistas subcalifornianos que competirán en las próximas elecciones para los cargos de diputados y senadores. Para Sudcalifornia Hoy con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz Esperanza Gutiérrez. Sacamos a pasear la Cámara de Sudcalifornia Hoy y encontramos en la ciudad, también tenemos noticia que en los distintos municipios, las oficinas oficiales están siendo pintadas con colores similares a los partidos políticos. Vamos a ver esta nota. Con la llegada de nuevas personalidades al gobierno han llegado también nuevos colores a las oficinas públicas. Los partidos políticos cumplen una función en la elección de las autoridades. Sin embargo, las instituciones públicas les pertenecen a los ciudadanos, la cual forman parte o no a distintos partidos. Hasta el momento no existe ningún estudio científico que compruebe que el pintar el color del mismo partido que ha triunfado en las elecciones asegure la permanencia de este en el poder. Las variantes de azul y tricolor se dejan ver ya en la capital. Sin embargo, vivir en esta ciudad tiene sus reglas y una de ellas es la que corresponde a la imagen urbana para la cual existe una serie de disposiciones que buscan evitar que la ciudad pierda su estilo. Los reglamentos de imagen urbana limitan los colores que deben ser utilizados en monumentos históricos y en la sección conocida como centro de la ciudad y oficinas públicas en su artículo número 37, en donde establece los colores que se utilizarán conforme a una tabla cromática disponible en el ayuntamiento. Asimismo, los artículos 44 y 45 de la misma normatividad restringen los colores que se utilizan en los postes de luz, los cuales deberán estar basados en un proyecto integral. Las oficinas de todo el Estado están siendo pintadas gradualmente con tonalidades que se asemejan tanto al Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, como al Partido Acción Nacional. Lo que no sabemos es si estos colores coincidan con las tablas cromáticas que los reglamentos contemplan y si están siendo autorizados por los comités de imagen urbana de cada municipio. Ojalá que las autoridades, en un ejercicio de congruencia, ya que todos prometieron gobernar a favor de todos, nos aclaren esta situación. Para Sudcalifornia Hoy, con información de Vladimir Torres, Imagen de Samuel Domingo y en la voz, Esperanza Gutiérrez. Sin duda las campañas de imagen que crean los gobiernos, pues tienen ese fin, identificarse con la sociedad para que esta vaya conociendo los programas y sepa quién está trabajando en su favor. Lo que no se vale es trasladar la promoción del partido político a las oficinas de gobierno. Habría que esperar la versión de las autoridades sobre qué se basaron para pintar con colores partidistas las oficinas de gobierno. Estuvo de visita en La Paz, Baja California Sur, Juan Rafael Elvira Quesada, quien es el secretario de la Semarnat. Aquí tocó uno de los temas que han causado más polémica en los últimos meses en Baja California Sur, que es lo referente a la instalación de una minera a cielo abierto. Esta empresa primera denominada Paredones Amarillos, después por una consultora que los asesoró y les cambió de nombre, ahora Concordia, pues él fijó su postura con respecto a esta empresa. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestro Juan Rafael Elvira Quesada, visitó la ciudad de La Paz para firmar un convenio con el gobierno del estado. Al término de la ceremonia, en breve encuentro con los medios de comunicación, dijo que si bien la dependencia que encabeza no ha rechazado el proyecto minero Concordia, que pretende extraer oro en la zona Sierra de la Laguna, existen términos legales que hacen poco viable el proyecto. Por una parte, porque su permiso de exploración vence en julio del año entrante, y segundo, porque los terrenos considerados son nacionales y están en proceso de ser incorporados al Área Natural Protegida Sierra de la Laguna. Los terrenos en donde se están realizando las actividades de exploración son terrenos nacionales. El trámite me acompaña a Luis Fuello Macdonald, por ahí está, acá está, Luis Fuello Macdonald, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La Semarnat hace tres años inició el proceso de transferencia de terrenos nacionales en donde se encuentra ubicado la minera Concordia para ser integrado dentro del Área Natural Protegida Sierra de la Laguna. Nuestro proyecto de integrar estos terrenos nacionales como Área Natural Protegida no se va a detener, va a seguir hacia el final y vamos a hacer de ese lugar un Área Natural Protegida. Aseguró que las actividades que realiza la empresa hasta el momento están dentro de lo autorizado y ocurren fuera del Área Natural Protegida. Si hoy actualmente de manera legal, ordenada, fuera del polígono del Área Natural, se está haciendo una perforación de un pozo, la ley prevé que puedan desarrollar esa actividad. Pero el tiempo cuenta y el proceso de conservación y de cuidado de este polígono va a ser permanente. No queremos orientar la inversión, lo que queremos es que se cumpla con la ley en todos, cada una de las esferas. No es factible en estos momentos extraer material de alguna manera, agrífero, de plata, etcétera, en terrenos que no son propiedad en particular. Queremos seguir el proceso y convertirlo en Área Natural Protegida. Aclaró también que el proyecto Cabo Cortés, que se desarrollaría en Cabo Pulmo, municipio de Los Cabos, tiene una autorización condicionada que actualmente está en manos de un grupo de científicos que investigarán los posibles daños que puede acarrear un desarrollo de esas dimensiones en el medio ambiente de la zona. Para Sudcalifornia Hoy, con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz, Esperanza Gutiérrez.